hola cáncer cómo estáis bienvenidos empezamos vuestra lectura lectura general para ti semanal vamos a ver cómo va a ir tu semana cáncer os recuerdo que es una general tanto si tenéis cáncer en vuestro sol vuestra luna vuestro ascendente vuestro venus pues vamos a ver cáncer cómo va a ir esta semana para ti la carta del 8 de bastos mucho mucho movimiento cáncer la carta del mago nueve de oros la carta del sol vaya cáncer hay algo nuevo que comienza en tu vida puede ser algo laboral vale por el nueve de oros habla de economía abundancia en general puede ser para otros una nueva relación sentimental que esté comenzando vale nuevos proyectos nuevas ideas hay un cambio cáncer yo lo que siento es con un cambio de ciclo que tú estás teniendo vale no sé qué cambios has hecho en tu vida pero siento como un cambio de ciclo que has entrado vale voy a hacer una canalización para ver tu energía general primero y ahora seguimos con lo que es la lectura de tarot vale dice que te diste cuenta de una persona que había en tu vida vale y te diste cuenta que era alguien o bien que te estaba mintiendo que te estaba traicionando de alguna forma o bien era alguien que te diste cuenta que era alguien negativo para ti también me dicen los guías que hicisteis un cambio cáncer con vosotros mismos con vuestra propia persona algún cambio de comportamiento forma de actuar forma de pensar y a través de ahí a raíz de ese cambio dice los guías que muchos de vosotros empezaron a veniros nuevas ideas de proyectos proyectos personales tuyos proyectos económicos proyectos laborales también puede ser proyectos familiares me dicen también cáncer siento una una muy buena semana cáncer para situaciones económicas que se abren en tu vida vamos a continuar vamos a ver la energía de ese inicio de ese cambio de ciclo el que tú estás comenzando cáncer vamos a ver también te veo pendiente de algo puede ser de realizar o llevar algo a cabo pendiente también puede ser de alguna nueva relación que estés comenzando si ha dejado atrás a alguien vale de eso parte ese nuevo ciclo mira dejaste atrás a una persona me aparecen dos horóscopos muy marcados signo de capricornio signo de tauro bien puede ser una persona que te haya intentado que tú te darás cuenta que te intentaba manipular te estaba engañando de algún modo a mí me dicen los guías mucho que te estaba engañando esta persona siento también algún tipo de ataque energético por parte de esta persona vale entonces tú te dabas cuenta que había algo en tu vida que no funcionaba bien no hasta que te diste cuenta que esta persona podía estar enviándote energía oscura energías negativas o bien con su pensamiento o bien de acción vale entonces siento que has podido desprenderte de esta persona en tu vida y por supuesto también imagino que te habrás hecho algún tipo de limpieza entonces muchas veces cáncer te voy a decir una cosa te lo digo por experiencia muchas veces cuando notamos que hay una energía que viene de alguien pero no sabemos de quién esa energía se puede hacer fuerte pero justamente cuando ya descubrimos de dónde viene esa energía de quién exactamente viene esa energía es como que esa energía se torna ya más débil a pesar de que tú todavía no hayas hecho una limpieza pero nada más que con saber ya exactamente de quién esa energía disminuye vale siento también una mudanza para algunos cáncer algún cambio puede ser de ciudad también porque el caballo de bastos habla de lejanía puede ser que algunos os hayáis mudado o os estéis mudando en esta semana es una semana de cambios bien vamos a ver qué más ha habido también alguna noticia importante sí ha habido alguna noticia importante fíjate lo que has dejado atrás yo siento que has dejado atrás algo con lo que tú ya no podías más llevabas una carga a cuestas entonces te has marchado y también siendo eso que te has marchado a algún sitio cáncer te has salido viendo un hogar o viendo una ciudad a otra diferente vale entonces parece como que ha habido un cambio muy brusco en tus energías de estar con una energía de engaño mentira toxicidad o energías negativas ahora entras en una energía completamente diferente fíjate la carta de la estrella te habla de energía divina hay alguna noticia también que llega importante por ahí durante la semana pero una noticia que tú no esperas siento que es de algo relacionado con trabajo o economía bien entonces este es tu cambio de ciclo esto es lo que tú has soltado y esto es lo que tú estás entrando vuelve a salir el 8 de basto me llama la atención porque ha salido ya dos veces habla de muchísima movilidad siento una semana de mucho mucho movimiento para ti vamos a ver el por qué porque ese movimiento viene justo a raíz de esa noticia vale entonces puede ser que estéis esperando trabajo o puede ser la entrada de esa persona nueva para ti en el amor vamos a mirarlo por separado vale para los que sea trabajo primero y luego el amor vamos a ver cáncer esa llegada de trabajo mira se vuelve a salir la carta sola el 8 de bastos con la carta del loco y el 9 de copas siento que viene algo inesperado cáncer yo no sé si estáis esperando un dinero por ahí puede ser la reina de copas se habla de tus emociones aquello que te gusta en torno a lo laboral si se abre una puerta a la economía habéis dejado atrás algo que es un trabajo fíjate que sale aquí la carta de la muerte y aquí el 10 de espadas habéis dejado un trabajo atrás que estabas robándote tus energías estaba o bien no te estaban pagando o has tenido algún problema dentro de un trabajo eso es lo que siento que puede ser ahí aquello que hayáis dejado atrás esa persona que se viera tóxica que habéis dejado atrás y puede ser alguien que te estuviera dando problemas muchos problemas dentro de un trabajo vienen noticias donde tú vas a decidir una opción laboral nueva para ti cáncer vale pero esa opción laboral fíjate te dije que veía una marcha a otra ciudad o a otra no sé puede ser algunos a otro pueblo tal vez vale no tan lejos pero vuelve a salir que te marchas viene una oferta laboral pero hay una marcha con esa oferta esa es tu decisión cáncer la oferta aparentemente parece buena parece estable entonces la decisión ya la tienes tú pero ahí tienes tu nuevo rumbo en tu trabajo cáncer vamos a mirar a esa persona nueva en torno al amor vale para para otros vamos a ver cáncer me dice la letra M puede ser que os coincida mucho con una inicial de un nombre con la letra M María por ejemplo Marta Manuel la carta del emperador refleja el signo de Aries vuelve a salir el signo de Tauro y signo de Libra vale muchos de vosotros cáncer lo que veo que estáis todavía saliendo de algún tipo de relación o está recién acabada esa relación recién terminada en tu vida pero es una relación ha sido una relación extraña siento como que no había entendimiento entre los dos no había entendimiento cada uno veía las cosas a su manera pero ninguno de los dos os poníais en el lugar del otro eso lo digo para los dos porque me dicen así el mensaje los guías esa carta habla de que aquí alguien veía las cosas tal y como las quería ver pero no como eran en realidad pero me hablan en plural o sea puede ser que a ti te haya pasado también igual con esa persona vale entonces muchos de vosotros siento que estáis todavía soltando esa persona o la habéis recién soltado ahora vale viene una unión con otra persona cáncer vamos a ver que más hay alguien en tu pensamiento hay alguien aquí en tu pensamiento cáncer siguen apareciendo muchísimo los signos de tierra Tauro en concreto Virgo o Capricornio vale es una relación cáncer puede ser en distancia con esa persona tal vez por eso veía yo tanto esa mudanza porque me marcaba mucho la mudanza cáncer puede ser que si no es por mediación del trabajo pueda ser por alguien pero siento para muchos esa mudanza de cambio de ciudad me muestran alguien que está como esperando a cáncer a que cáncer de un paso a que cáncer se decida algo y siento que es de ese cambio vale yo te dejo aquí todos los mensajes pero hay un cambio fíjate es que hay un cambio para ti a partir de aquí cáncer vale también aparece marcado el signo de sagitario siento siento que esa persona está esperándote o tú estás esperando a esa persona pero hay alguien sentado como en una silla es lo que me ha mostrado alguien está sentado en una silla como esperando a que la otra parte del paso a que se decida cáncer y siento que la decisión trata como de esa distancia acortar esa distancia con esa persona por otro lado te dicen que es una relación una unión que se da hay un lazo con esa persona un lazo por destino vale entonces la unión es por karma destino pero hay un lazo siento que es de una vida anterior por eso por eso hay un lazo como divino con esa persona vale tenías que cruzarte con esa persona bueno cáncer aquí os dejo con vuestra lectura dejadme like suscribiros al canal activar la campanita nos veremos en tus siguientes predicciones cuartos 24 25 25 ¡Gracias!